Shalom Heberim, shalom queridos amigos todos, un segundito, shalom a todos. Hoy es el día en la cuenta del Homer, en que nos toca hacer el Tikkun de la cualidad de Hod en Tiferet. La cualidad de Hod, que es Hodahá, que es reconocimiento, el reconocer de mí mismo, lo que hay en mí, lo que hay en delredor, reconocer. Y es también la Hodahá, la gratitud. Y tenemos que enmendar el reconocimiento y la gratitud integrados, formando parte de la cualidad de Tiferet. Del esplendor, de la belleza, de la verdad, de la armonía, de la justicia. Tenemos que hallar cómo enmendar correctamente la gratitud y el reconocimiento de la realidad en la belleza, en el esplendor, en la verdad, en la justicia. Y me desperté con un cuento, que creo, creo que lo escuché hace mucho tiempo, de boca de Jorge Bucay. No estoy seguro, pero creo que fue de él. Y el cuento contaba más o menos así. Había una princesa, en todos lados hay príncipes y princesas. Había una princesa, hija única, de su padre, rey anciano, que había llegado ya a la edad de merecer. Y era muy hermosa, y muy sabia, muy inteligente. Al menos así se rumoreaba, y sabía idiomas. Y naturalmente, muchos eran los hombres en el reino, que anhelaban tomarla por esposa. Y la princesa, hasta ahora, siempre había desdeñado a todos. Y no habría querido ni oír hablar siquiera de ninguno de aquellos que se habían acercado a pedir su mano. Su padre, el rey, estaba muy preocupado. No quería abandonar este mundo, dejando a su hija soltera y sin descendencia. Y presionaba e insistía que ella, de alguna manera, tenía que elegir un marido. Tenía que ver a alguien que fuera digno de ella en el reino. Hasta que un día la princesa, bajo tanta presión, decidió hacer una prueba. Y le dijo a su padre que iba a hacer lo siguiente. Era 31 de diciembre. Le dijo a su padre, vamos a hacer lo siguiente. Anuncian todo el reino, que todo quien quiera pedir mi mano, está invitado a venir afuera de la muralla, junto a la muralla que rodea al palacio, mañana primero de enero. Todo quien quiera pedir mi mano, mañana primero de enero, que llegue hasta junto a la muralla que rodea al palacio. Y aquel, 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 que aguante, por virtud de su amor, por virtud de la intensidad de su anhelo, de hacerme suyo, de hacerme suya, quien aguante estar ahí, un año entero de corrido, sin alejarse en ningún momento de la muralla del palacio, a ese, a ese me voy a entregar y voy a ser su esposa. El padre sintió seguramente que esto era un disparate, que era un desatino. Y, puesto que era un desatino, lo más razonable era no autorizar una cosa así, no propiciar una cosa así. No obstante, tal era su anhelo de que su hija, por fin, hallara un marido, construyera un hogar, diera un futuro al reino, a la familia real, que aceptó las condiciones que su hija había puesto. De tal modo, se anunció ese mismo día en todo el reino, que todo quien deseara ser candidato a tomar a la princesa por esposa, debía presentarse al día siguiente, primero de enero, junto a las murallas del palacio, y que quien lograra permanecer allí durante un año entero, hasta el primero de enero siguiente, él sería el merecedor del gran premio del reino y tomaría a la princesa por esposa. No hace falta decir que el primero de enero llegaron por millares, llegaron por millares hombres de diversas edades, la mayoría de ellos jóvenes también, llegaron munidos de todo tipo de equipamiento, y se agolparon junto a la muralla que rodea el palacio, miles y miles de hombres anhelantes de ser cada quien de ellos el marido de la princesa, de tener para sí toda esa belleza, y toda esa inteligencia, y toda esa riqueza, y todo ese poder. No obstante, primero de enero, ya es invierno en el norte, hizo mucho frío esa noche, cayó un poco de lluvia, hubo un tanto de viento helado, ya para la mañana siguiente desertaron algunos, al cabo de una semana, ya cerca de la mitad, se habían ido, se habían dado cuenta de que no era para ellos, de que no iban a poder resistir un año parados en esas condiciones, ni siquiera siendo el premio la princesa. De modo que, siguió pasando el tiempo, quedaban la mitad, pero cuando se vino el punto más álgido del invierno, allá por febrero, y empezó a caer nieve, y vientos realmente muy fuertes, y hubo tempestades, tormentas eléctricas, ya la mitad de la mitad que quedaba, también desertaron, y se fueron a sus hogares. Y los que quedaron, llegaron hasta la primavera, y en la primavera, de repente, se llenó todo de moscas y de mosquitos, y empezó a hacer calor, y se acercó el verano muy rápidamente, y el calor les hacía hervir los sesos, y era insoportable estar allí. Y poco a poco, muchos más fueron abandonando también su lugar al lado de la muralla de Palacio. Y pasaba el tiempo, y así pasó la primavera, y pasó el verano, y de vez en cuando, la gente les traía de beber, de comer, y ellos no abandonaban su lugar al lado de la muralla. Pero, con esto de que siguió pasando el tiempo, culminó el verano, y llegó el otoño, y llegó el otoño, y llegó el otoño ya, profetizando un invierno duro, llegó el otoño, y empezó a hacer frío otra vez, y empezó a llover, sobre los cuerpos cansados, de todos los muchachos presentes allí, junto a la muralla, y algunos más sintieron que ya no podían, y desertaron. Y entonces empezó el mes de diciembre de vuelta, y empezaron las lluvias fuertes, y empezó el frío, y uno a uno, los que iban quedando, sintieron que era demasiado para ellos, que ya no podían, y se iban cabizbajos, enfermos, débiles, se iban de retorno a sus casas. Allá por el veintipico de diciembre, quedaba ya, un solo muchacho, de todos los miles que habían empezado la travesía. Uno solo, que en realidad, siempre había estado enamorado de la princesa. Siempre la había querido para sí, siempre había anhelado, que ella fuera su mujer, y nunca había abrigado ninguna esperanza, de que eso de verdad ocurriera, hasta que hace casi un año, la princesa lanzó este desafío, y él no lo dudó ni un solo instante, y fue y se paró al lado de la muralla, y el amor que ardía en su pecho, lo sostenía. La princesa supo que quedaba uno solo. Era obvio que se trataba de él. Se dedicó a espiarlo desde detrás de las persianas, las persianas de palacio, incluso una vez, se disfrazó de campesina, y cubrió su rostro, y fue y le llevó, algo rico de comer, y algo de beber. Así siguieron pasando los días. El invierno estaba muy, muy duro, y el muchacho soportaba con valentía los embates del clima. Tal era su amor por la princesa. Un día, el 25 o el 26 de diciembre, el rey, que también sabía ya que quedaba un solo muchacho, cuya porfía y su amor lo mantenían allí, llamó a uno de sus sirvientes, y lo envió a comunicarle al muchacho, que el rey ya sabía de él, y que el primero de enero por la mañana, ni bien el desafío hubiera culminado, le esperaba en palacio, para conversar con él. Así pasaron los últimos días. La gente pasaba, y de lejos, se quedaban mirando, con veneración, a este muchacho que mantenía su puesto, al lado de la muralla. Llegamos así, al 31 de diciembre. Llegamos al 31 de diciembre. Está culminando el día. Comienza la noche. Han pasado ya 365 días, y 364 noches. Hay una gran ansiedad. La gente está expectante para la mañana siguiente. El rey está expectante. La princesa. Todos están en gran expectativa. Pero de pronto, en medio de la noche, el muchacho que está parado al lado de la muralla, se para sobre sus pies, y muy, muy lentamente, comienza a alejarse de la muralla, y camina en dirección a su casa. Llega a su casa. Su madre no puede creer lo que ve en sus ojos. Lo sadluda y le dice, Hijo mío, ¿qué has hecho? Estuviste un año entero allí. Estuviste 365 días y 364 noches. Faltaban apenas unas pocas horas para que pudieras reclamar legítimamente a la princesa que tanto amaste toda tu vida por esposa. ¿Qué te hizo abandonar justo ahora? Le respondió su hijo, Madre, por amor estuve allí todo este largo año. En estos últimos días, me enteré que la princesa ya sabía que restaba solamente yo. yo era el único candidato. Era obvio que yo iba a ser su marido. Entonces, y el clima afuera era terrible. Había, había rayos, había nieve, había lluvias espantosas, había vientos, vientos que amenazaban llevarme a mí con ellos y horriblemente fríos. Y la princesa ya sabía que yo era su único candidato. La princesa pudo haber tenido compasión de mí y haberme aliviado la prueba. Haberme liberado de llegar hasta el primero de enero, pero visto que ya está. Yo era el único que ya lo había logrado. Ella iba a ser para mí y yo iba a ser para ella. Y vaya que demostrado estaba mi amor y demostrada estaba mi entereza. Pero madre, ella no tuvo compasión de mí. Pudo aliviar mi sufrimiento y no lo hizo. y alguien que pueda aliviar tu sufrimiento y no lo hace no te merece, ¿verdad, mamá? Ode, reconocimiento y gratitud como elementos fundacionales de la belleza. Pensadlo conmigo. Gracias por acompañarme hasta aquí, Jadrim. Fuerte abrazo y mi brejá para todos. Fác de apartamento. Fajal. Fajal.